Buenas, soy Nomen Malkow, este es el capítulo 12 de Let's Play de Agragan Skies para el FW Gaming Corp. Estoy junto con B.M. Lupus y Miss Alien. Buenas. Buenas tardes. Y vamos a hacer una... Leadstone? Una Energy Cell de Leadstone, mientras vamos organizando otras cositas. Leadstone. Leadstone. Bueno, gracias. Como LED de Televisor de LED. Si... Si... Me retan. Ahí se volvió el Enderman del Averno. Para eso necesitamos Electrum Ingots, que son 1 a 1 Silver con Gold. Y esto lo va a autocastear. Y mientras vamos a ir crafteando el resto de las cosas. En el capítulo anterior dije que iba a tener este problema. Y está lleno de Endermans adentro del taller. Estoy con un problema de FPS. Tengo como 17. A ver si cierro esto. No. Si cierro esto. Peor. Bueno. Tengo un problema de FPS, así que va a andar horrible esto. Voy a craftear las partes que pueda por ahora. De esto. Que es esta parte. Vamos a hacer esto. A ver si... Acá. A ver si esto funciona como todos nos gustaría. No sé. Usé esto. No me alcanza el vidrio. Vamos a cocinar la sand. Bueno. Ahí vengo. Voy a solucionar el problema de FPS mientras... Eh... Se cocinan algunas cosas. Bueno. Después de como dos horas de que tipo... Rebooté la máquina para ver si recuperaba los FPS a los que estaba funcionando normalmente la computadora. Porque le pintó instalar 1504 updates. Maldito Bill Gates. Eh... Estábamos que le estaba haciendo una... Lead... Leadstone. Porque si no me retan. No. Lead... Leadstone. Lead. Lead. Me cuesta. Soy medio soquete. Y ahora puse led con... Que es otra cosa. Tanto nada. Eh... Sí. Esto. No. Primero esto. Ahí está. Y... Y ahora... Esto. No. Necesito una de estas. Ah, me falta el... 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 Electrumingot. La idea de hacer esto es como para automatizar ahora rápidamente el... ¿Cómo es esto? El... Acá. Oh, tengo todo el inventario. Y... Copper era... no me digas que no hay un Godscope pero están todos allá, bueno para automatizar el cierre rápidamente así como antes de... porque todavía no sé dónde lo voy a poner como todavía no sé bien dónde lo voy a poner y cómo voy a tirar todo el cablerío y quiero que eso empiece a producir material de vuelta es como que es importante, entonces la liddstone está fea, la vamos a poner acá abajo esto tiene una maniera loca en la cual recibía energía por cada lado, está de costado así que es así, ahí está, se está cargando mientras vamos a armar la Contraption vamos a buscar el Autonomous Autonomators el Pulverizer y vamos a craftear, de todas maneras, otro Ignus Extruder si me fueron los efectos, ya está la goma de vuelta tengo cuatro, son re lindos estos serán como... este necesito uno de estos... bueno evidentemente no me deja hacerlo como yo quiero ah, porque... probablemente no tenga todos los materiales que requiera esto se hace con Silver y este se hace con Bronze falta un vidrio ¿no hay más por ahí vidrio? no, vamos a cocinar... ahí está, vidrio mientras se cocina el vidrio... voy a agarrar los imponcentos que están acá que la realidad es que... no hace mucha falta que estén acá Tin, Copper, Ferrous, Inver y me lo voy a llevar por allá eeeeh... mis alguien está ahí crafteando pensando que está haciendo está crafteando una... un Breeder para la granja de animales eeeeh... no, no, para la granja de animales no para las banquitas, ¿no? si, bueno, estamos bocha de caete de coso todo ahí ok ahora eeeeh... me molesta que esto cambie después tengo que ver Synchronizer Standard Autosarch Standard y vine esto acá eeeeh... con... aluminio con aluminio, a ver si tenemos aluminio eeeeh... ya terminaste de craftear ya casi, ya casi, ya casi ya casi mierda ahora ya tenemos suficiente aluminio alu, 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 alu bueno, así voy a echar aluminio así como está todo lo voy a meter o sea, hay cosas que ya... que yo hice que ya había el... el coso ahí si, porque... lupus las estuvo usando y te crafteaste, te fanaste las cosas que tenía lupus crafteadas son re mala mujer a ver pero yo no lo tenía que hacer así que hay donde volví que desacatada y aparte le hizo papitas, no? si, bueno, hizo papas fritas eeeeh... lo voy a poner de vuelta por acá ponerle de este lado por cierto, no se si vieron estos salvajes, animales no se puede hacer otra cosa a través de la casita bonita ah, si, sacamos la casita porque molestaba me siento ultrajada porque decí que no se convirtieron parte ponele ella está ultrajada y esas cosas pero... era nada más que una casita eeeeh... era una casita bonita, no era una casita pero molestaba no me la escuchabas ahora te quedo una persona en el medio que no estoy usando para nada después, ahora la voy a usar para que... como me da ver, me molesto cuesta que me rompan las razas porque era linda entre ellas era absolutamente traumática necesito terminar de agrandar de vuelta la cosa esta eeeeh... ahora puedo a ver si hay dust oh, maldísimo, me está dando muy mal la máquina no sé por qué dust hay dust así que con estos dust a ver si... clay me siento lupus lupus juega así como estoy jugando ahora que... si... 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 pero no tenemos railcraft porque no hay railcraft ¿con qué energía lo tengo que tener esto con...? pillcraft o en este caso... eeeeh... un magmatic en fensiles si... pero... hay uno de carbón dando vueltas por ahí que le pones agua y... y carbón y funciona no, el que está abajo es el magmatic en el que está... el... el... si está todo en el M solo le tenés que ponerle... que... carajo... si... tengo bases... tengo... que la gente de tipo slowpoke... creo que es el que desarrolla... eeeh... por favor man... actualiza esto para que uses java 8... porque java 7 te apesta... entonces es como un toque traumático... igual es como que no te va a dar bola... si... lo sé... pero... quejarme es gratis... y sinceramente como... eeeh... las caídas de fps... son de cómo maneja el java... la memoria y el disco... y la memoria y micro y todo... porque aparte java... maldito java... ¿no querés una fuente de agua concerta? no... podrías hacer una... en algún lado así... medio... a mano copado... yo estaba haciendo eso... porque quería poner el... tengo tres... falta uno... ahí está... cuatro minutos... entonces... si... le preguntan... no... está como sin piedra encima... sin qué? sin piedra... sin piedra... como que andas sin piedra... como vas a estar sin piedra... sin piedra... estamos... ¿te craftaste todo esto... o se lo robaste a los bichitos? ¿eh? su armadura... no me lo... se lo robé a los bichitos... apesta... no me voy a hacer una armadura de oro... por eso digo... me llamaba la atención... pero... uno nunca sabe Dios... no... 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 no soy tan desacatado... ese... es... ese... ese... ¿quién? este... si... podríamos sacarlo a la goma... si total... no lo creo que lo vayamos a usar nunca jamás... en la vida... tipo... como así de simple... ¿quién quiere el aparato ese de laverno? bueno... estamos... si... ya sé... bonito... está perfecto... venía a sacarte agua... así que tenía... sí... así que tenías dos... no... no tengo dos para que... y yo... me siento lupus jugando... así que... y para cómo estoy grabando así... y cuando... veas el vídeo... voy a hacer... guh... 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 eternamente... bueno... por el tema del... ay... mucho lag... sí... o sea es que... al fin de ahí no me lo puedo romper así nomás... y al Breeder también, ¿no? no... tenés que... hacerte una Crescent Hammer... ¿para ninguno de los dos? para ninguno de los dos... ah... para el Breeder... creo que sí... para el otro... necesitas una... una Crescent Hammer... ehh... igual como que tiene que haber una Crasteada... porque... eso estaba puesto... sí... pero la tengo yo en mi inventario... porque es la que uso yo... ¿me la captas? un puntito... no... o me... vas a sacarle... lo que hago yo... Crasteate una... no quiero Craste... pero hace falta no... no hace falta... sí, te hace falta... no... sí... tengo un inventario lleno de burdelos... ya... y... ¿por qué no las dejas todas en el ME? porque tengo las comidas... entonces dejalas todas con la comida... pero no hay espacios inventarios... y ya se entró con otro cofre... hay boche de cofres... ah... hay dos FPS de vuelta... ah... ah... bueno... ahí estamos... después no te quejas... no te quejas... ok... pues... no te quejas... no... no... la idea es que... es decir... después de que... vos sabías que podríamos haber automatizado las cosas de una manera tipo rápida y copada... podríamos haber hecho las cosas mejor... vamos a poner un... vacuum... bueno... perdón gente... por el... lag gráfico... violento... que estoy teniendo... ya lo voy a... solucionar... ahora que termine de automatizar lentamente esto... pero... ¿todos los source? ¿dónde los me dice? ¿ah? ¿todos los source? los... los... los ingots... los ingots... los metí en el... en el... cosa de meter los ingots... en el ME... ¿por qué voy a tener cosas tiradas encima? sentíma ME... no tenemos ni Iron... ni ME... el ME... es Applied Energetics... digo... no tenemos ni Iron... ajá... ponete a picar piedra... dale... haces 64 stacks... los pasas a grava... después te pones... tiki 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 tiki... yo estoy indignado... si estás automatizando... no puedo usar las cosas... ¿eh? si estás automatizando... no puedo usar las cosas... dale... está mejor que sea para Crescent Hammer... yo no las tengo en el inventario... si no hay... no hay... si no hay... no hay... no las tengo en el inventario... podes quedarte... una Crescent Hammer... no me voy a hacer una Crescent... no te voy a dar una Crescent Hammer... vas a crafteártela vos... jajaja... jajaja... nope... jajaja... entró un puesto... ¿eh? o sea es que... ya da mierda... yo no quería caminar... podes que empecé a caminar... uuuh... dejé que se me escape las botitas... no... hice una caga... terrible... ¡ah! eso es una desacatada... bueno... no importa... si se la mantiene por su vez... se puede molestar... así que... esto está puesto... acá me falta... para que esto acepte... por... atrás... que no es este... ahora voy a mandar esas botitas... que se taparon... por locas... uuuh... me traer mal... bueno... ahí está... ahí volvemos a automatizar... el... el... el CF... el Tamifeo este... eh... perdón por el... lag de FPS... esto ya está por la mitad... así que ahora vamos a ponerle algo... para que genere más energía... pero la idea era... empezar a generar algo... mientras pensaba... dónde lo voy a poner... eh... aparte quería saber... cuánto me iba a volver a medir esto... porque como no lo había vuelto a armar... de una manera lógica... no tenía mucho sentido... el tamaño de la contraption... ¿qué es? ¿un creeper eso? no... bueno... vuelvo en un rato... voy a ver... qué pasa con mi FPS... bueno... volví... eh... estoy... estaba haciendo una power plant... por allá atrás... que es el lugar donde estoy poniendo la farm... pero... me parece una idea de mierda... así que... cambié de idea... y voy a poner un caño... de energía... porque me pinta... porque puedo... de acá hasta allá... así simple... y voy a tener una sola power plant... como me parece a mí que debería ser... eh... no voy a romper todos esos bloques... voy a hacerlo así... es un... terrible overkill... violento... algo... quizás no me alcance... este... esta cantidad de... caños... incluso me gustaría llevarlo más allá... pero bueno... ya fue... vamos a llevarla... como por acá... más allá... ahora vamos a ver dónde levantar eso... así... un poquito más... la idea es que después de eso... me quedo echado un tendido de... energía... por todos lados... desde la power plant... que ya tenía pensada... eh... ahí está haciendo vuelta la power plant... del AVEG... eh... mejor no... no... mmm... no... así que... sale tubería... uuuh... hacer shift click... mientras volás... no... no... sobre todo debajo de la base... en un mapa de skyblock... uuuh... bueno... espero haberlos agarrado todos... ahí estamos... lo que estoy haciendo es... armar la planta de energía... vamos a cerrar esto... porque esto tiene... no sólo lava... sino que tiene un agujero... ahí está... chau chau... esto tiene... vamos a ver dónde está... el lugar donde tenemos que poner... esto... ahí estamos... hay que poner un planter acá... según recuerdo... va un bloque más abajo... ahí está... el planta... probablemente... no me alcance... el largo del material... no... no me va a alcanzar por un toque... eeeh... voy a cuando... voy a poner acá... con pico... el harvester... el harvester... quiero que sea al revés... me dejará genial con esto... oh... me encantan las máquinas... que usan un solo... no se tiene que hacerte una crescent hammer... las máquinas de... de esto... también usan... mine factory reload... también la usan... así que... te toca... eeeh... puse... había hecho un motor más... para poner allá... pero lo puse a funcionar acá... así que... esto se va a recargar más rápido... creo que tengo suficiente Invar... para darle un pequeño upgrade... upgrade... eeeh... upgrade... upgrade... estos... del serrucho... eeeh... Invaro... justo 4... 2... 3... 4... está bien... por ahora... que se queda así... cuando se vacíe... la cargaré... copado... total... la idea es seguir... juntando materiales... hay 4... hay 4 diamantes más... somos una máquina de hacer diamantes... y... vamos a ponerlo acá... bueno... vuelvo en un rato... cuando empiece... eeeh... a automatizar un poco más aquello... bueno... volví... y un... toque... obviamente... mi saliente se fue... me dejó solito... así que estoy en pleno... eeeh... automatización de cosas... estoy viendo... si... esto se puede hacer así... o bien... entonces... con esto... yo voy a... dejar automatizado un poco... el hecho de que esto se llene de agua... porque necesito hacer más netherpack... queda así... que si le pongo hoppers abajo... y todo funcione... pero si le pongo hoppers... no tiene... maiz lenium mágico... me tengo que tener pena... a ver... eeeh... ya esto está más o menos funcionando... lo conecté un segundo... para ver si funcionaba... pero tengo... falta... yep... funcionó... el tema de eso... me molestaba mucho... cargarlo continuamente... con agua... ahora estoy... juntando... soul sand... para juntar... nether quartz... eeeh... para juntar... nether quartz... eeeh... para juntar... nether quartz... para juntar un poco más de nether quartz... que necesito para poder hacer... eeeh... eeeh... lo muestro cuando me sale el nombre... eeeh... eeeh... un cable de ME... de... apply energy sticks... que viene desde allá... obviamente... para manejar toda la parte de inventarios... de... eeeh... estas dos maquinitas... ya tengo el cable de energía... ahora me falta manejar la parte de inventarios... estoy viendo de craftear los upgrades... que voy a necesitar para que eso funcione de manera correcta... y... y... bueno... funcionó... eeeh... vengo en rota... bueno... ahí volví... estoy haciendo dos... los upgrades... de rango... una... voy a hacer estas cosas... no se toque... no... no se toque... hice dos interfaces de ME... para poder conectarlas... a la... aquí no hay las estas... una de las interfaces va a ir... acá... y... y... la otra... va a ir... ajum... no tengo ni idea... si esto necesita una... pero bueno... yo se me voy a mandar acá al costado... porque... no me pinta... eeeh... voy a poner el upgrade... de tamaño... y aquel también... le voy a estar pegándole el tamaño... y... conectarlo... vamos a ver si con esto funciona... esto funciona... y funciona como corresponde... evidentemente... esta plantando en el espacio que corresponde... y... el harvester... no me están dando los árboles... parece ser... que no me detecta... no... no me parece que no me detecta los árboles de rubber... porque son... las árboles de rubber... a ver... algún detalle que yo tengo... acá para... ahí estamos haciendo juntas de sludge... ahí está... a ver... después voy a ver dónde meto el sludge... esto se está yendo para allá... a ver... 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 yo saqué toda la rubber que había... este 13... y hay saplings... que no había saplings de rubber acá... eeeh... otra cosa que tengo que ver... es que... si... esta energía... no le va a hacer falta calcular... obviamente no va a alcanzar a los saplings... podría armarme la maquinola de bone meal... y ponerla acá al costado también... con otra de mi... interface... o arriba... o de otro lado... un... no, voy a ponerla... lo que voy a hacer es... poner... esta cosa... buenísimo... acá... mmm... sí... lo voy a poner acá... esto... no sé... cuál es la salida... no... estas máquinas funcionan por... proximidad... se transfieren las cosas o las otras... oh yeah... oh... cierto es que esto contamina... bueno... es lo que... y... hay que poner un interface... interface... también a eso... vamos a ver si llego... voy a hacer un interface... perdón... interface... que me falta... falta el hierro... y el... flux... cristal... que me falta... certus... cuarte... a ver si tengo suerte... y... nonai... nonai... certus... y... no... hay que realizarlo... acá... o... y... esta... intentando... parar esto... estamos... Aca Espero que la alcance a ver Si, nos falta el hierro El hierro se estaba haciendo Y en la cosa esta Debería poner esa cosa bajo tierra Y ponerle la paz Pero si no hace falta No lo voy a hacer Y necesito hacer esto Porque eso de este momento Está tirando basura para todos lados Acá me podría poner mal Ahí está Se supone que con eso debería funcionar Porque hace de output a cualquier Inventario que tenga atacheado Y... Puse... Puse eso ahí Por acá abajo corre La powerline Entonces No me hace falta powering Nada ya Eh... Me hace falta ponerle... Ok... Testo Que obviamente No me levanta Porque... Se voy a irregulado No... No... Y esto ya está funcionando Hmm... ¿Pues me quedé cortando el api? No... Ahí está Swag... Swag... Esto ya funciona muy bien Pero... Sigue gustándome más forestry Me parece como más... Difícil... Sand... ¿Qué es eso? Bueno... Bueno... Eh... Soy Noven Malcap Esto fue el capítulo... 12... Sin un epifio De... Agrarian Skies... Para el FW Gaming Corp... Estamos haciendo automatizaciones... Ya sé que no estamos completando a quest... Pero el tema es que no estamos pudiendo jugar... Lupus... Eh... Misalien... Y yo los tres juntos... Para poder... Hacerlo... Si vieron en mi inventario... Ya tengo el Thaumicon... Así que en algún momento... Voy a poder hacer research... Eh... Fuera de cámara... Eh... La misión específica de esto... No la completamos... No yet... No yet... No yet... ¿Dónde está? Porque es una manual... El submit... Así que... No la completamos... Fabricando el libro... Y de todas maneras... Podíamos avanzar... A seguir haciendo algo... Mientras no teníamos... Eh... Quest... Para completar... Así que bueno... Eh... Nuevamente... Soy Noven Malcap... Despidiéndome... El capítulo 12... De Agrarian Skies... Para el FW Gaming Corp... Y... Nos vemos...